Como ya la vi, solita, pues me pregunté ¿Qué pasa cuando me bailó, cerquita? Eso fue descomunal Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es Toma, cielo, mami, controla, pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es Toma, cielo, mami, controla, pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres No me dice porque tiene belleza Y mueve ese booty más con tremenda certeza Me comienzo ritmo y un par de cervezas Ya nos ambientamos porque hasta apenas comienza Y no me dice nada de lo que veo acá Nadie lo comprará, no está a la venta Y yo le digo más, si te perreas más Me empeñaría ya para esa vuelta Como tú te mueves así bien, bien, mami Y yo como estoy toda la vuelta Es que como la playa de Miami Comigo, mami, tú estás soledad Dale, tra, tra, tú sabes cómo es Toma, cielo, mami, controla, pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es Toma, cielo, mami, controla, pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Esa mariquita, qué juquetería Hazlo todo historio, yo sí tuve la chía En todos mis pasos, la baby confía Perrea de noche, pero va a sentar de día Me dice al DJ que le pongo una de tono Si no, un perreito pa' moverlo bien cabrón Que le saca ritmo a cualquier canción Y que viene un candado y cerra todo el corazón Cómo tú te mueves así bien, bien, mami Ve cómo está toda la puerta Es que es como la playa de Miami Conoco, mami, tú estás soledad Dale, tra, tra, tú sabes cómo es Toma, cielo, mami, controla, pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, tra, tú sabes cómo es Toma, cielo, mami, controla, pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres El perreo no se acaba hasta las tres Solta, la vi Solita, pues me pregunté ¿Qué pasa? ¿Cómo me vengo? Cerquita Eso fue descomunidad Dale, 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 tra, tra, tú sabes cómo es Toma, cielo, mami, controla, pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es Toma, cielo, mami, controla, pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Esa mariquita, qué juquetería A los Toy Story, hoy así tuve la chía En todos mis pasos, la baby confía Perrea de noche pero va a sentar de día Me dice al DJ que le ponga una de tono Si no, un perreito pa' moverlo bien cabrón Que le saca ritmo a cualquier canción Y que tiene un candado y cerrado el corazón Y como tú te mueves así bien, bien, mami Veo cómo estoy toda la vuelta Es que es como la playa de Miami Conoco, mami, tú estás suelida Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es Toma, cielo, mami, controla, pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, tra, tú sabes cómo es Toma, cielo, mami, controla, pared No me dice nada y todo se le ve El perreo me sacaba hasta las tres Solita, pues me pregunté ¿Qué pasa? ¿Cómo me vuelvo? Se te quita, eso fue descomendado Dale, dale, dale Dale, 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 tu soy como es Como cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo me sacaba hasta las tres Dale, 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 tu soy como es Dale como sea con mi, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo me sacaba hasta las tres Uno, policía Mickey Baker Los maños del perreo Perreo Ella Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.